Justamente hace un mes, un 18 de marzo, Arturo Peinber Calvo le ha nombrado por el Congreso del Estado como nuevo fiscal general de Oaxaca. Treinta días después, el Partido Acción Nacional realizó una marcha por la justicia y seguridad, pues en este lapso, dos militantes han sido privados de la vida en hechos violentos. Apenas dos días después de haber asumido el cargo de fiscal, Ivonne Gallegos fue asesinada en la desviación a Santo Tomás Jalietza sobre la carretera federal 175. Ella era aspirante a candidata a la presidencia municipal en Ocotlán de Morelos. Apenas el 13 de abril, Leonardo Díaz, padre de la diputada federal y presidente estatal de la Acción Nacional Natividad Díaz Jiménez, fue privado de la vida tras recibir varios impactos de bala. El hecho se registró sobre la avenida Símbolos Patrios en un negocio de venta de materiales para la construcción. La marcha fue convocada por el Partido Acción Nacional. El punto de reunión fue el Paseo Juárez-El Llano. De ahí salieron rumbo al Zócalo Capitalino, en donde hicieron un meeting y exigieron justicia por estos hechos. Una de las primeras personas en hablar fue Perla Woolrich, exsecretaria de la Contraloría en el gobierno de Gabinocué. ¿A quién le vamos a demandar justicia? En primer lugar, el señor gobernador del estado, porque él tiene la obligación de darnos seguridad para poder vivir tranquilos en Oaxaca. El segundo término, al señor fiscal. El señor fiscal acaba de asumir el cargo después de ser presidente de Derechos Humanos. Cuando asumió el cargo, protestó y dijo que velaría por la vida de las mujeres y también de los feminicidios. Pero yo me pregunto, ha velado en casi un mes y medio, porque se castigue a los que mataron a Ivón, porque se investigue. Pero por otra parte, no podemos hablar solo de feminicidios, porque tendríamos que excluir a los varones, se ha matado a mucha gente, hombres y mujeres. Sin embargo, todos nos concretamos al silencio, al miedo, porque muchos callan por temor a seguir la misma senda de quien nos antecedió. Por su parte, la diputada panista María de Jesús Mendoza dijo que basta de la violencia hacia los políticos y exigió al gobierno estatal y federal que se haga justicia a todos los asesinatos en el estado. También habló la diputada federal por Tlaxcala, Adriana Dávila, dijo que hacer política en la actualidad genera el temor que se sentía en la década de los 70s. Y pedimos que ya basta, ya basta de estar atacando a quienes son actores políticos y que levantan la voz para el beneficio de los oaxaqueños. Hoy exigimos al gobierno federal y al gobierno estatal justicia para todos los muertos en Oaxaca. Hoy estoy aquí porque México está viviendo momentos sumamente complicados. Hoy hacer política le cuesta a muchos la vida como pasaba en los años 70s. Hoy hacer política le cuesta a las familias estar de luto también. Leonardo Díaz Jiménez, hijo de Don Leo, hizo un esfuerzo para que no se le entrecortara la voz. Dijo que el 13 de abril a las 2.50 de la tarde le cambió la vida al enterarse que su padre había sido asesinado. Dijo que le cortaron las alas, pero no la fuerza. El día 13 de abril a las 2.35 de la tarde fue el día y la hora que cambió mi vida y la de toda mi familia. Nos cortaron las alas, pero no la fuerza. Las balas del odio y la cobardía nos arrebataron al padre, al hermano, al abuelo, al tío, al buen amigo, al panista. Juan Iván Mendoza, persona muy cercana a Natividad Díaz, dijo que irán con la bandera de la paz a las campañas locales y municipales. Pidió a los candidatos y candidatas a cuidarse entre todos y a no confiarse. Vamos a estar muy pendientes y estar presentes en todo lo que podamos informarles, en todo lo que se pueda dar de información en torno a estos hechos tan lamentables. Nuestra lucha continúa. Quiero pedirle a todos y a cada uno de nuestros abanderados que se cuiden, que nos cuidemos, no nos confiemos. Sé perfectamente que a nadie nos gusta traer seguridad, andar escoltados, porque no somos delincuentes, porque somos políticos, porque estamos al servicio de los ciudadanos. Y ya basta de que la política, la política, la, la quiere comparar, la quiere, efectivamente comparar con corrupción. La política no es sinónimo de corrupción. La política no es, la política no es oscuridad, no es malo, no es lo malo. La política es una herramienta para poder servirle a los ciudadanos y resolver los problemas de los ciudadanos. A pesar de que el Partido Acción Nacional va en coalición con el PRI y el PRD, ningún dirigente o candidato de estos partidos asistió a la marcha que convocó Acción Nacional, aunque de manera individual se han pronunciado en contra de estos hechos y exigiendo justicia para Ivón Gallegos y para Leonardo Díaz. En las imágenes, Mario Romero, edición de Daniel Avendaño. Para Telebus, Jorge Acevedo.